con el radio, el pulso del fútbol, con Hernán Peláez Restrepo, e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del pulso del fútbol, una cordial bienvenida en este día jueves dieciocho de noviembre, para hablar de la jornada ayer, donde se disputaron cuarenta y siete amistosos, por supuesto escogeremos los más importantes en resultados, y en jerarquía de selecciones, y el juego de la primera semifinal de la Nissan Suramericana, y varios detalles de la jornada que se avecina para el fútbol de Colombia, y la actuación de los equipos, hay novedades en los equipos eliminados, de manera que en material hay mucho, don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señoras y señores? Muy bien. El primer correo que le tengo, un correo de rectificación. ¿De quién? De rectificación. ¿Qué dice el correo de rectificación? Lo manda Patricia López y dice que, y creo que tiene razón el honor, que usted decía ayer que le había escrito que en la final había dos técnicos caldenses. Sí. Uno de ellos, Osorio del Once Caldas, que nació en Santa Rosa de Cabal, y que hasta donde ella sabe, Santa Rosa de Cabal pertenece a Risaralda. A Risaralda, sí, perfecto. Lo que pasa es que lo leímos textual y cometimos el error, el que escribió, y el que lo leyó, que fui yo. Sí. Muy bien. Santa, entonces eso no hay sino un caldense. No hay sino un caldense. Y dos ayudantes. Y dos ayudantes de campo. Muy bien, señor. No tenemos problema en reconocer que nos equivocamos. No. Que tiene boca, se equivoca a esta altura de la vida. Sobre todo a esta altura. David Rodríguez dice, hombre, ¿Usted por qué no entrevista en el programa local profesor Hernandario Gómez? Siempre que usted lo entrevista salen conceptos interesantes de fútbol y de la selección sobre todo. Le quiero responderle al señor que Hernandario Gómez tomó una determinación que yo respeto plenamente. ¿Cuál? Y es no dar entrevistas individuales a ningún medio. Simplemente habla en ruedas de prensa, entonces. Me parece muy bien. Me queda muy difícil. Sí, no, porque empieza acá, es que usted no le habla si no a fulano. Sí, me parece una determinación sana, correcta, y la respeto. Bueno. Y no le pido que cambie. Sin embargo. Lo que pasa es que habría que ir a alguna rueda de prensa y hacerle las preguntas. Pero sí, pero en cambio Leobardo Rivera dice que en una entrevista en el alargue, Bolillo Gómez dijo que él ya tiene claro el equipo. Esa fue una rueda de prensa. Ah, esa fue una rueda de prensa. Y entonces el señor Leonardo dice, bueno, pero ¿por qué sigue experimentando si ya está claro? ¿Por qué no trabaja con lo que ya tiene claro? No, yo creo que él ya de anoche debió sacar varias conclusiones como nosotros, de las cuales hablaremos más adelante. Sí, la mía son muy graves. Muy bien. ¿Las suyas son muy buenas? No, no, hay varias cositas, tranquilo. Hola, Iván. Alfonso Cano, vuelve a escribir desde Planadas. Sí, sí. Alfonso Cano desde Planadas, ya me preocupa inmensamente. Quisiera saber con qué capacidad quedará el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, una vez termine en la tribuna que está en construcción. Ah, quién sabe. ¿Y por qué nunca a Ibagué le dan un partido de la selección? Ah, bueno, sí. Pues, hombre, ayer quedó comprobado, Hernán. ¿Cuántos espectadores fueron? Dos mil quinientos, tres mil, Hernán. Ayer quedó comprobado la miopía de nuestra clase dirigente. Ah, eso sí, son unos. Se les dijo y se las advirtió a Bedoya, a Yesuru. Pero, hombre. Iván. El estadio está en remodelación. Iván. La ciudad está deprimida. Está lloviendo a cántaros. Aquí no hay ambiente para ir. Y le faltó. Y le faltó. La metieron ahí. Con una mentira, además, que es la que nos vendieron. Y era que los peruanos tenían que regresar. Eso fue puro cuento, Yesuru, no me meta mentiras. Mire, Iván. No había sino un solo europeo. Puras mentiras. Trajeron en la selección a Bogotá a perder plata. Brutos que son, por Dios. Bueno, miren, eso no tiene sentido común. Y a usted le faltó anotar la más grave, el pico y placa. Antes de las ocho de la noche, la persona que quiera ir y tenga pico y placa, pues no va. Y cuando llega a las ocho de la noche a buscar parqueadero, está empezando el segundo tiempo. Es que les falta. Ridículo. Eso sí es problema de ellos. Oígame. Van muy mal. Están haciendo las cosas muy mal. Yesurún y Bedoya y el Comité de Cultivo están haciendo las cosas muy mal. Y le va a contar otras más graves. Hoy la totalidad del plantel de la América, que está sin seguridad social, está citado a una reunión para determinar el camino a seguir. Oiga bien lo que les deben. Entre ocho y seis meses de salarios del segundo semestre del dos mil nueve. Sí. Y se les debe el primer semestre del dos mil diez. Una vez. O sea que el caso de la América es bastante grave. El Tuluá, por su parte, Iván, hace cuatro meses no paga seguridad social. Por esa razón, el jugador Óscar Caicedo no ha podido ser operado de una ruptura de ligamentos de hace dos meses. No, es que ni le cuento. El Pereira debe siete quincenas. El Quindío es el que menos de los que menos debe mes y medio de salario. No paga seguridad social desde febrero. El Real Cartagena tiene problemas con sus jugadores dos meses sin pagar. Y hay un jugador paraguayo, Odilio Benítez. No le pagan su salario y además se encuentra sin visa de trabajo. El Cali les debe dos meses de salarios. El Cúcuta adeuda a sus jugadores acuerdos de pago. Bueno, mejor dicho, y en la categoría B hay una novedad. El equipo de Espreso Rojo, no, Espreso Rojo no. ¿Cuál es el que estaba en Girardot? Ese equipo de... Sí, ese es el que estaba en Buenaventura. Eh, hay un equipo que va a ir a jugar en Cota, Cundinamarca. No, muy bien. El panorama de los equipos eliminados es terrible, ¿oyó? Tremendo. No. Bueno. Tremendo, tremendo. Bueno, sigamos. Ah. José Lucas Brito Pimiento, pero sí, pero esas son cosas que salen un poquitico del hermano Hernán. Sí. Lo de pensar, ponerle un poquitico de seso, de inteligencia. Un sentido común. De sentido común. Decir, Bogotá está lloviendo, a las siete de la noche, eso no va a nadie. Esto está, esta plaza está deprimida, el Estado está acabado. No. Y eso no andaba en Cartagena, entonces no están, no sabía qué pasaba. No, no, esa es toda de Bedoya. Oh, de Bedoya. Bedoya que está haciendo curso para dirigente de la confederación, cada día le aumenta la panza. Hola, igual, escribe. Eso es todo. Vale, hágape por aquí, hágape por allá, esto por allá, y de gestión, nada, Bedoya, esto va muy mal. No. Bedoya, estás haciendo las cosas supremamente mal. Alejandro Cubillos, él no tiene que ver con Colombia. Dice, España lleva ocho goles en contra jugando con equipos de categoría como Argentina y Portugal. Son partidos amistosos. Siete, 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 siete. Aquí dice, no, Argentina le empacó cuatro y Portugal cuatro. No, yo tengo entendido que tres. No, señor, cuatro. Cuatro le hizo Portugal. Y cuatro argentina. Aunque son partidos amistosos. No se ve bien que el campeón del mundo. No, no se ve bien. No se ve bien. Y hoy hay, hoy hay. Y en España los atizan hoy con todo. Hoy les dan duro en España, ¿no? Sí. José Lucas Brito pimenta si es cierto que el doctor Ochoa debutó como arquero en Colombia en el Club América de Cali. No, no es cierto. No, no es cierto. Eso no es cierto. Bueno, y ahí, bueno. Y Jorge Medina nos dice que el arquero que más penaltis ha tapado en Colombia es Lorenzo Carrabs. Bueno, hay que mirar. En el caso de. No es ese dato concreto. Yo no, no estoy convencido de eso. Sí. En el caso de Medrano. En el caso de Medrano que yo mencioné, fueron siete penaltis. Ahora, claro, en un campeonato, puede ser que Carrabs en tres o cuatro o cinco haya tenido más, pero bueno. Oiga, mi mamá, vamos a verificar. Nos escribe Lozana Andy y hay otro señor. Hombre, desde Boston, ¿saben ustedes de un jugador que actuó en la selección de Estados Unidos ayer? Y salió de las inferiores de los Red Bull de Nueva York, nacido en Manizales. González. Se llama Juan Agudelo. Juan Agudelo, y es una linda jugada, y el gol en la victoria entre Sudáfrica, lo vi, sí. Ah, no sabía de él. Colombiano. Colombiano, sí. Es de las inferiores del Red Bull, bueno. Sí, señor. Vamos a tenerlo presente. Colombiano, Agudelo, Sudáfrica, cero, Estados Unidos, uno. Bueno. Vamos a preguntar. Y hay muchísimos, y van muchísimos correos, por supuesto, de lo de anoche, por ejemplo, Jorge Mario Giraldo dice, quedó demostrado que el equipo juega mejor sin los Giovannis. Fabián Andrés Benegas dice que ojalá que Giovanni Moreno no se va a convertir en otro Giovanni Hernández, que jugando en los clubes siempre figura en la lesión un fracaso absoluto siempre, hasta ahora va para eso. Hasta ahora va mal. Hasta ahora va muy mal, cada día juega peor, cada día es más egoísta, cada día es más individualista. Eh, ahí no, qué horror. ¿Qué? No, un correo de avianca que no tiene nada que ver. Juan Alejandro Zapata, hace cuánto no se dijo a ver que metiera tantas ganas como Dario Moreno, así el equipo fue de más de muchachos, se ve corriendo todo, yo le vi muchas muchas ganas, le vi a y ese muchacho. Muchacho tiene que el titular. En el once caldas, sí, sí, que corre yo. Alejandro Cuyo Rincón, que la derrota de España, que ya no había disculpa, que era la titular, tiene todas las razones. Era la titular, sí, señor. Sin nada que hacer. Hombre. Y lo pasaron por encima y lo pasearon. Eh. Y el señor Sergio Andrés Carradice, ¿no les parece usted de una manera muy extraña de ser de de Marcelo Bielsa? Nunca ha entrevista personal en las ruedas de prensa, nunca mira a quien le hacen la pregunta, nadie sabe dónde vive, nadie sabe qué le gusta distinto al fútbol, es muy enigmático este personaje, es un tipo muy raro. Jorge William Daza nos nos da más precisiones sobre el caso del pelado Juan Agudelo, tiene diecisiete años, se convirtió en el más joven jugador en un partido internacional, nació en Manizales, entró al partido jugado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el minuto sesenta y uno, y marcó el gol de la victoria estadounidense en el ochenta y cuatro. Fue en el partido de ayer. Ah, sí. Sí, sí, sobre Sudáfrica, uno cero. Eso es lo que le estoy diciendo, uno cero, ayer en diecisiete años. En ese estadio precioso de Cap Time. Sí, y lo han de que mostrar solamente en partidos internacionales, ¿no? Sí, porque el resto no lo llenan nunca. Ah. Ah, bueno. Las playas, oyó, son una belleza. Bueno, aquí le. Omar Ricardo Rodríguez, dice, ¿no será que la confederación suramericana anunciando el lopaje con marihuana de Medina? Está lanzando lo que en política llama una cortina de humo, con el fin de visar la atención, evitar que se hable de los árbitros, no le interesó para nada la confederación. Ellos tienen sus árbitros de cabeceras, los que mandan a ser los mandados. Y lo va a tocar. Y lo mandan a ser mandados. De una vez. María Torres o Simón, que también hace mandados. Esos son los tres. Porque no nos puede poner al Ruiz nuestro, que es otro mandadero de ellos. No, bueno, señor. Sí, 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 sí. Bueno. Sí, sí. Oscar Julián le hace los mandados a lo que digan los de la confederación, hay que ayudarle a Brasil, le ayuda a Brasil, hay que ayudarle a Argentina, le ayuda a Argentina. Es el amarillo colombiano. Mire, ni usted ni yo fuimos al estadio, pero aquí es un señor que el partido de Colombia-Perú, pues, resultaba tan desapacible, que en la tribuna sur, hinchas de Milenares de Santa Fe, se retaron. La policía lo sacó, qué vergüenza. ¿Por qué no? Dos mil quinientos pelagatos. No, hombre. Escúchenme, lo sé que no son pelagatos, pero esto sí, y se retaron, qué horror. Aquí nos pregunta, ah, eso es para usted. Jorge Iván Cuervo Restrepo, un ataque durísimo contra Gómez, el empate no disimula que el equipo no juega nada, se defiende mal, ataque en un desorden impresionante, muchos correos contra el trabajo de Gómez. Julio César Banegas, esto es para usted, le pregunta que si vio la novia de Ibrahim, a Felay, la nueva contradicción. Una belleza de mujer, le dicen la Angelina Jolie holandesa, divina está. Muy bien, espero que juegue bien el hombre. Sí, porque se pone... Que no le quita tiempo al... No, 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 no. Aquí pregunta, esta es una pregunta esas difíciles de contestar, Esteban Restrepo, si jugaran un partido, la selección mejor de Europa y la mejor de América, ¿cómo creen que sería el encuentro? Pues... Yo, yo veo Argentina muy bien en este momento, y España sigue siendo un equipo muy bueno, pese a las dos. Tiene que estar jugando en Argentina desde que Maradona no dijo nada. Sí, no, desde que está callado, arrinconado por ahí, escondido. Walter Obonaga Moncaleano dice, en Fox Sports Noticias, Martín Lieberman tituló, súper clásico, River 1 Boca 0, el evento deportivo más atractivo del mundo. Ay, no. Puro cuento, pura menina. Diego de ellos. Diego. Son berceros, mentirosos. Diego Fernando Santos dice. No va a haber más importante River Boca que un Barcelona Real Madrid. Ah, puro cuento, hombre. Oye, Diego Fernando Santos lo pera. Es que uno, uno, uno de jóvenes se come todos cuento. Nosotros conmigo mucho cuento en el gráfico, Hernán, usted y yo leímos gráfico y nos comemos todas mentiras. Hoy ya con la vida llegamos a la conclusión que son agrandados y mentirosos en muchas cosas. Exagerado, mire. Exagerados y que los brasileños son iguales o más grande todo. O más grande. Claro. Todo, pura mentira. La verdad es que ellos tienen pentacampeonato, entonces sí le dan a uno como. Sí. Recuerde que Bolillo vendió el Ferrari que tenía en Bogotá y se metió ahora en el Rolls Royce con la federación. Ojalá no nos vaya a quedar en deuda con todo el pueblo en la Copa América. Obvio que lo va a chocar hasta ahora. Yo no leo nada a ese equipo. No. Olga, Lucia, Duque, Orrea. Que le hablemos de Resnick. Ah, Miguel. Sí, el Resnick. Un jugador que vino anónimo, casi anónimamente, venía de un modesto equipo Colón de Santa Fe, había jugado en Almagro y por allá. Llegó a Santa Fe y fue un jugador. Llegó a Santa Fe y fue un jugador a su número ocho. Y fue el primer jugador que el independiente de Santa Fe logró vender a Peñarol de Montevideo en esa época. Sí, señor. Diez mil dólares. ¿Te ha contado la anécdota alguna vez? Miguel Resnick. Qué buen jugador ese. Óigame. De Solano Patiño. ¿Qué pasa? Ah, que le cuente. El hombre de Formosa. Un goleador que pasó por Huracán de Argentina en compañía de Jerez. Vino al Boca de Cali, fue goleador en el Boca, fue campeón con el Quindío, jugó en el Pereira, fue técnico también, y además era el jugador que siempre reforzaba o a millonarios o a los grandes en las temporadas internacionales. En esa época se acostumbraba mucho a eso, ¿no? Sí, sí, se prestaban dos o tres jugadores. Se prestaban dos o tres jugadores. Francisco Solano Patiño. Los otros dos de los dos hemos hablado mucho de Mario Desiderio, de Tonda Cuña, en cambio Hernán de Rubén Pizarro no hemos hablado casi nunca. Un puntero izquierdo que vino de Banfield a millonarios, gordito él, pero le pegaba esa pelota sabrosa. Yo creo, guardando la proporción, eh, puntero izquierdo de millonarios para recordar ese muchacho Rubén Pizarro. Maravillita Lima. Lima, Converti, por supuesto. Por supuesto. Y ponga Arnoldo Iguaran. Lo que pasa es que ya Arnoldo no era puntero izquierdo. Pero en esa época se jugaba, se jugaba de otra manera, ¿no? Jugaba en diagonal y eso era un cambio. Era mucho jugador. Helmut Benin, nuestro buen amigo, dice que le chequeemos y que pongámosle ojo a dos jugadores alemanes, Lewis Holby del Mainz y Gotze del Dortmund. Hola. Entiendo que jugaron ayer, pero. Y hablando, hablando del Mainz, eh, yo me acordaba, tenía la figura presente del Quinsoto con su melena, su cabellera, ¿no? Está rapado, está tuso. Sí. Tipo siciliano, así anda. Y juega bien el surdito. Y dice, yo no pensé, Iván, en ese fútbol duro de Alemania, que un jugador que aparentemente era frágil pudiera, no, el hombre se organizó ahí y ahí está rindiendo. Bueno, mmm, siguen hablando de este muchacho, Juana Gudelo, André Felipe Lozada. Oiga, impresionó ese muchacho, ¿no? El dato, ¿no, Hernán? Más que todo el dato. No, no era muy conocido. No. La verdad no teníamos. No jugó en Colombia. No, no jugó en Colombia. Nadie. Es como ese otro muchacho del cual en esos días hablamos, ¿no? También uno que está en Estados Unidos. Sí, nos están apareciendo muchos jugadores y recordando cómo se llamaba. Llamó, será que se llamaba. Sí, llamó a Carlos, llamó a Carlos. De Palmira, de Palmira, que llegó a la selección gringa, ¿no? Y aquí dice finalmente, antes de la pausa, Jairo Jiménez, en el gol del Perú anoche, ¿por qué Breiner Castillo se deja al lado y no salta, no se impulsa? Lo agarraron. No lo agarraron. No lo agarraron. Lo agarraron a nadie, como, como está confirmado, lo volví a ver ayer en el partido. Está súper confirmado, en el gol de Colombia hay un fuera de lugar previo impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante el fuera de lugar. Bueno. Anderson Redondo Serrano, dice, hombre, ya es hora que en los medios de comunicación empiecen a presionar la salida del técnico, tal y cual como le hicieron con Pinto, Chiqui, Javier Álvarez, yo no creo que sea. ¿De cuál, el técnico millonario? De Gómez. Ah, de Gómez. No, yo no, 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 no. ¿Qué espera? Pero dice, con todo respeto, vamos a un equipo de barrio. Ah, yo espero que él enderece las cosas, pero esto no va bien, esto no va nada bien, esto va muy mal. No, él ya debe tener claro, pues, cómo es el cuento. Esto va muy mal, lo único que yo sé es que esto no va bien, y que a mí no, no hay forma posible que me hagan creer que esto va bien, esto no va bien. Le voy a dar un concepto breve. Vamos primero a la pausa, hombre. Es que no, yo no me puedo quedar ahí, no me puedo quedar ahí. En Argentina aseguran que falción es el nuevo técnico. En quince minutos del final, esa selección Colombia fue la que me gustó, de los de los noventa. Sí, pero eso es muy aleatorio, Hernán, ya Perú estaba fundido, ya estaba cansado. Bueno, todo lo horrible, horrible. Yo le digo, me quedo con los primeros que empiezan entonces Giovanni Moreno y Giovanni Hernández. Es más, le digo lo siguiente, pues para irle precisando, John Valencia está por encima de Biafara. Chará debe jugar. Yo le digo algo por encima. Y Dairo Moreno. Y le digo algo, Abel Aguilar y Guarín son más que John Valencia y que Biafara. Puede ser, bueno, yo honestamente le digo que Valencia, viéndolo de la noche, Valencia es más que Biafara. Y Chará sí merece quedarse. Y Chará es mucho más que Chorontas, pues lejos. Y Giovanni Moreno no debe jugar más de titular. Bueno, y Dairo Moreno. No debe entrar más de titular. A no ser con Moreno que le encuentre en el puesto, pero es que no le han encontrado. Es que el puesto de Dairo Moreno es el puesto de Giovanni Moreno. Ah. En lugar de Giovanni Moreno, que una vez por lo menos piensen en Colombia, no piensen en que hay que poner eso porque ese me gusta a mí, no. Piensen en Colombia y dejen a Dairo Moreno de titular en un partido en el puesto de Giovanni Moreno y verá cómo funciona la cosa de otra manera. Pero todos los partidos alabraba Giovanni Moreno, alabraba. No, no, pero fíjese que finalmente... Y no juega delantero, no juega de nada. Iván, finalmente se dio cuenta y lo sacó. Y yo vuelvo a insistir, yo creo que Dairo Moreno tiene que ser titular. Este Falcao, este el que esté, va Moreno y otro delantero. Porque, por ejemplo, lo de Jackson Martínez también fue triste. jugando de espaldas. Sí. ¿Lo de quién? ¿Lo de Jackson? Jackson. No, pero es que no le llega la pelota a nadie. Es que no hubo un solo pase gol de Giovanni Hernández que se supone debía construir. Y el caso de Giovanni Hernández, Hernández ya está cerrado, por Dios. No revivamos ese muerto en la selección. Lleva tres eliminatorias fracasando, 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 porque hay que continuar con el mismo error. Porque hay que empecinarse el repetido a las caídas. Y ya sabemos que Giovanni Hernández es un pecho frío que la elección no ríe. Miren, anoche no vi a Leónel Álvarez. No lo mostraron nunca. No lo mostraron. ¿No estaba? Porque ese es un... No, no, sí estaba, sí estaba. No lo mostraron nunca y la televisión tampoco mostraron a Gómez parado en la raya dirigiendo, ¿no? Bueno. Estaba lloviendo de pronto. Señor, permítame por favor que está pendiente este mensaje. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Bueno, Iván, un detalle que no tiene edad, usted que le gusta cocinar y todo ese tipo de cosas. Sí, señor. Permítame saludar hoy. ¿Quién no ha tenido en Colombia la oportunidad de consumir a niños? El rey. 70 años cumple. Su fundadora vive, tiene 95 años. ¿Quién no ha usado azafrán rey? Todos los hemos usado. Todos, todos. Bueno, saludos a los muchachos de ese hombre, ¿en qué se parecen Guti y Giovanni Hernández? ¿Guti? Pues sí, Giovanni Hernández. En Turquía. En que a los 35 años siguen siendo una promesa. De toda la razón. No, 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 no. Saltarín, sanción. Aquí hay un caso que se presentó hace poco con jugadores de la América. Lo manda Diego Cristiano. ¿Se acuerda que giraron unos cheques y fueron y no tenían fondos? Sí, sí. Bueno, ¿por qué cada que intente cobrar un cheque saltarín? Tiene el 20% de sanción autorizado por ley y el banco sencillamente lo que hace es generar un deudor al cliente, en este caso América, o el dueño de la cuenta corriente. Yo no sé cómo irán a resolver el problema, pero lo cierto es que los muchachos de la América un cheque o le marcaron. Es una foto del Cali. A ver. Cali 69. A ver. ¿Quién se la mandó? Me la mandó Roberto Enrique Pérez Sanper. ¿Qué hubo del programa, hombre? ¿Qué hubo? Ya, tranquilo. Usted sabe que aquí, ¿no? Entonces es lento. Bueno. ¿Algún día? Algún día. Yo estoy esperando desde marzo. Espero irá. Mario Agudelo. Sí. En paz, descanse. Hernán, sí, no lo recuerdo. Hernán Incapié. Claro, era un lateral del valle. Hernán Incapié jugó, no jugó mucho. Lateral, derecho. Óscar el Moño Muñoz. Eh, sí, el Moñito Muñoz. Miguel Escobar. Miguelito Escobar, un saludo a él. Óscar López, ¿qué pareja hacían, no? En Palle, sí, fallecido. Y el arquero era Lucho Largacha. Lucho Largacha, no estoy ya no me acordaba. Abajo, Hinoldo. Rodríguez de Oliveira, brasileño que vino de Bogotá. Óscar Mario de Siderio. De Siderio, el tranvía. Juan Carlos Lalgana, qué cabecador era Lucho. Hoy los golfistas le ponen pantalones rosados, verdes. Ese los ponía. Esa época ya los ponía. Yo lo vi de pinta de pantalón y camisa rosada. Hay una portada, mira, hay una portada de la vieja revista de deportes donde le toman cuando estuvo en Medellín, un hippie completo era ese de la llana. Se vestía. Y camisa de flores y todo. Era buen tipo, ¿sabe? Cervecero. Yo lo traté varias veces. Sí, buen tipo. Miguel Loaiza. Uy, el peruano vi en Buenos Aires. Y Jorge Davino. Uy, Hernán, este era un señor equipo. El Davino que está en México. Este fue el Cali campeón del 69, ¿no? Qué buen equipo. Ah, muy buen equipo, le recuerdo. Sí, bueno. Iroldo, Desiderio, Laliana, Loaiza y Davino. Los tenían que jugar mucho fútbol. Sí, señor. Hombre, Iván. A ver, ¿cómo formaba ese equipo? En el arco iba Largacha. Eran Incapiel, López, Escobar y el Moño Muñoz en la línea de fondo. Sí, en el medio iban. Agudelo y Desiderio. Agudelo y Desiderio, dos solamente dos volantes. Eso no era más. Y suéltalo. No, Agudelo, Desiderio y Loaiza. Y Maines. Y Davino. Y Davino en punta, un poquito en punta. Sí. Fue el vino como nueve. Y arriba Iroldo y Laliana. Sí. Millonarios tenía ojo también en esa época, ¿no? Trajo a Davino. No tenía ojo. Trajo a Davino y lo soltó para Millonarios. Y después Davino terminó jugando en México. Su hijo, Duy Lío, se llama. Sí, el que estuvo en el América. En el América y en la selección mexicana. En la selección, sí, Duy Lío y Davino. Señor, permita, ¿tiene un correo más? Sí, tengo uno de Héctor Santana. Dice. Dice, solo tres equipos han terminado un torneo de fútbol colombiano sin conseguir ni una victoria. Sí. Bucaramanga en el cincuenta y tres, pero me advierte que Bucaramanga solo jugó ocho partidos y luego retiró. No, 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 póngale cuidado. Así que todos los demás los perdieron en el escritorio. Sí, el dato fue que perdió veintidós, jugó doce, y por W perdió a los diez restantes. Ah, bueno. Mentira. Unió a Magdalena en el dos mil cinco. Cuando se fue al descenso. Y ahora Pereira en el dos mil diez. Y nos cuenta que del Pereira salieron Johnny Acosta, Fabián Cuellar, Farid Díaz, Oscar Nadín Díaz, Arnold Palacios, Edickson Velázquez, Gustavo Andrés. Las ocasiones especiales, los colombianos siempre la celebramos con vinos y licores, casa del rim. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. Invita a un águila, es tiempo de gozar. En Caracol, las noticias deportivas con águila, sin igual y siempre igual. Ya cambiamos. Empecemos por las, la, los equipos de Sudamérica, a ver cómo les fue a las selecciones nacionales. A ver. Argentina le gana a Brasil como lo contamos ayer en vivo y en directo uno a cero. La prensa argentina recuerda hoy el gol de Canilla en Italia, noventa. Ah, sí. Faltando pocos minutos. Un titular de la prensa argentina, de la prensa española me llamó, el de Marca, dice, Messi convence a los argentinos, por fin están hablando de él. Y, y es bueno decir que hacía cinco años Argentina no le ganaba a Brasil. Manu Meneses, el técnico de Brasil, recibió en los cinco amistosos que disputó este año, un gol y una sola derrota en cinco partidos. Meneses se defiende, hoy en la prensa brasileña le dice, que la edad del equipo es de veinticuatro, que en el mundial era de veintinueve. Es cierto. Y que él está revalorizando el equipo, probando gente, que, que él va bien, que él va bien, hay que darle. El jugador más viejo era Ronaldinho, del cual dijo que estaba contento con su rendimiento. Iván, pero verdad, promedio de veinticuatro años. Sí. O sea que para la Copa América están en el veinticinco y para el mundial están en veintiocho. Él está pensando en eso, en cambio, quizá hay otros equipos que. No tienen ese chance. No están pensando en eso, estamos pensando en jugadores mayorsísimos, ¿no? Argentina. A cuatro años. Argentina jugó bien. El próximo partido de Brasil será contra Francia el nueve de febrero en el Parque de los Príncipes. Muy bien, sigamos subiendo. En Chile hubo una gran, una gran ovación, cánticos, pancartas. Bielsa, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la pancarta más grande que se vio en el Estadio Nacional. Y otra que decía, Chile no te olvidará. Sí. Y varios jugadores efectivamente hablaron con Bielsa intentando. No tiene regreso. El hombre dijo que ni por nada. No, no, que él no trabajó en el año porque no tiene, que ese es correcto, ¿no? Si él no está. Dos cero, goles de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Arturo Vidal ganó Chile dos cero. Seguimos subiendo. Ecuador goleó a Venezuela cuatro por uno. Lo pasó muy bien el equipo de Reinaldo que muy temprano comenzó a ganar y dicen que una muy mala salida de Venezuela. Pero lo cierto, lo de Ecuador es bueno, ¿no? Ahí va. Ahí va Reinaldo. Y dos jugadores destacados, Ayoví y Cristian Benítez. Sí. Fueron los jugadores estrellas de él. Paraguay, como lo vamos a anticipar ayer, pues goleó a Hong Kong, que no. Siete cero. No creo que eso, pues. Y el partido de Perú-Colombia. Sí. Uno, uno. A ver, Hernán. Seguimos subiendo. No, no vamos a hablar de Perú-Colombia o ya creo que dijimos todo lo que tenemos que decir. Pues, ¿qué más podemos decir? A ver. Yo podría decir que evidentemente ayer no había derecho a pedir parte táctica porque no había la memoria del trabajo durante una semana. Entrenaron. Pero ayer el partido era para ver las individualidades. Exacto. Y las individualidades quedaron completamente en en deuda. No. Lo de Giovanni Moreno es negativo, lo de Giovanni Hernández es negativo, lo de Jackson Martínez es negativo. Y me parece, me parece, Hernán, que que quedan más preocupaciones que cualquier otra cosa. Me gustó lo que hizo el muchacho de Nacional cuando entró. Ese me parece que entró. Ah, Dorland. 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 Pero mire, yo creo que aquí hay un punto que Hernán Darío Gómez, y ese es un consejo para él, somos mayores que él, se lo podemos ofrecer. Si le ha ido mal a Falcao García, si le ha ido mal a Rodallega, si no hemos visto a Adrián Ramos, y vimos anoche a Jackson Martínez, el sistema de juego de Colombia, anula a esos goleadores. El actual sistema de juego, anula, o mejor, desperdicia a esos goleadores. ¿Qué hay que hacer? Señor Gómez, le toca inventar un plan de juego de la mitad hacia arriba. Aprovecha a Airo Moreno, busque otro, porque es que, Iván, le echamos la culpa, que Jackson no hizo nada, pero ¿cómo va a hacer si no le hacen un pase, juega de espaldas a Falcao? Le pasa lo mismo. Entonces, tenemos un drama en los delanteros nuestros. Yo sé que este no es el equipo el día noche. No, puede que no. No, es que no. No es el equipo, pero es que tampoco hemos visto el equipo. ¿Cuál es? A ver, dígame, Hernán, ¿dónde está el equipo? O el equipo es ese que vimos frente a México, frente a Estados Unidos. Es que no lo hemos visto jugar nunca bien. Pasajitos, momentico, pero el equipo no se ha visto todavía. Y hay otro. No es el día noche, no es el día antes. ¿Cuál es? No, por eso, ya hay otro problema. Han desfilado, si mal no estoy, 47 jugadores en las convocatorias. Entonces, ya es hora de que vamos cerrando. Y en 47 jugadores, uno que ha repetido todos los partidos, y el que más ha fracasado, Giovanni Moreno, y otro parece ser el único titular. Yo no creo que sea coherente, Hernán Darío Gómez, armar un equipo en torno a Giovanni Moreno. Yo pienso que ahí está completamente equivocado, está errado. Yo se la presento de otra manera. Gómez tiene que armar el equipo, es aprovechando a los de arriba, a los delanteros goleadores. Si lo arma, pensando en un volante o en el sistema defensivo, pues sí, perderemos uno a cero, cero a cero, pero no, hay que aprovechar a los tipos de arriba, Gómez. ¿Cómo le toca a usted trabajar, mi hijo? Buscarse una fórmula. Ahora, él tiene todo el derecho de decir que no hay una memoria táctica porque no hay tiempo de trabajo. En eso estamos de acuerdo. Este equipo tenía un entrenamiento, un solo entrenamiento. Ahora, que quedó claro que el muchacho Chará juega muy bien, pero a ese muchacho no lo podemos encorsetar, meterlo en esa camisa de fuerza. No hay que darle alguna libertad. Yo no sé, yo quedé muy preocupado. Me parece que terminó el año, siete partidos y nada de nada. Y hay un caso, Iván, y hay un caso muy curioso todavía, el de Anchico. Anchico en Santa Fe es suplente y entra. En la selección Colombia es suplente y entra. Y generalmente le da otro aire a los equipos, tanto a Santa Fe como a la selección. ¿Por qué no ponerlo titular? Digo yo, pues darle 90 minutos, a ver qué es lo que tiene. Hay mucha cosita para revisar, ¿no? Empezando que el sistema defensivo no creo que vaya a ser ese, ¿no? El, digo, los jugadores. El sistema sí, pero los jugadores no. Yo, yo estoy convencido que él tiene una idea táctica en la cabeza, que es cuatro, cuatro, uno, uno. Y que de ahí no se va a mover. Muy bien. Y que entonces en el día de ayer terminó y el equipo le jugó tan mal el primer tiempo que en el segundo tiempo vuelve al cuatro cuatro. Entonces, porque aquí se hacen las cosas al revés. Aquí no se busca que las cosas funcionen para tratar de experimentar y que las cosas sean diferentes, sino que no funcionen para poderme apegar a mi idea. Sí, 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 sí. No, no, está bien, pero ya usted, si el sistema me dijo que jugaban cuatro, no sé qué, uno, uno, uno. Pues, él, en la selección va a jugar cuatro, cuatro, uno, uno. Entonces. Esa es la idea que a él le gusta, a él le gusta ese. Sí. Y cómo aprovecha. No, está bien, pero cómo aprovecha usted al uno de arriba, al solo. ¿Cómo lo aprovecha? Déjelo a él, no me lo pregunte a mí. No. Yo veo que muchos equipos del mundo juegan cuatro, cuatro, uno, uno, pero se desdoblan. Ah. Ah. Hernán, es que un equipo de fútbol, un equipo que cumple las dos funciones. Es un equipo que se repliega bien en la transición defensiva, se recoge y no permite que te hagan goles. Y es un equipo que se desdobla, o sea, hace la transición ofensiva, pero. Y entonces ataca con mucha gente, saca un lateral, y llega a los volantes, y ese equipo no cumple sin la función, que es defenderse. Entonces, no estamos haciendo un equipo, sino medio equipo, defenderse. Mira, yo tomo, por ejemplo, el modelo de los dos equipos más, que uno ve más con ganas de ataque, que son Tolima y Caldas. Uno ve que en el Tolima recuperan la pelota, inmediatamente sueltan a Chará, meten a Perlaza a correr, se mueve Medina. Se desdoblan. Ahí está. Eso no lo hace Colombia. Eso no hace Colombia. En el once de Caldas, usted ve que hay mismo Dairo Moreno, se tira atrás, arranca, se mueve Uribe, aparece un volante. Nosotros nos quedamos simplemente con el concepto defensivo. Pero ¿sabe qué es lo triste ahí? No, no, estamos cumpliendo con otro pedazo. Y así fue en Santa Fe. En Santa Fe, Hernán Darío Gómez estuvo seis o siete meses. Y en los seis meses, nunca logró que el equipo le atacara. Nunca. Nunca, nunca. El equipo se defendía, pero no atacaba. Entonces está pasando lo mismo. Y ahí hay otro problema. A mí me parece mucho esta elección a Santa Fe. El mismo problema. Bueno, y hay una cosa que es injusta. Se van a sacrificar goleadores. Se van a perder delanteros. Y le vamos a echar la culpa a ellos. Sí. Apenas, ah, Falcao, no haces un gol aquí, lo haces en el Porto. Jackson, ¿qué pasa? El mismo Giovanni Moreno. Giovanni, que juega muy bien en Racing, la elección, eso es un desastre. Bueno, en cambio, por ejemplo, en Argentina, hoy ya dicen que Messi, sí, es el hombre que necesita la selección, después de que jugó contra Brasil, que ahora sí, los convenció. ¿Cómo le parece esto? De todas formas, Hernán, el panorama terminado el año no es bueno. Es regular, nomás. El equipo no se ve claro, no se ve claro. Ahora. El técnico, no se ven las ideas. Estamos a seis meses. Él pidió un año y se lo da un año. Ahora, yo yo sí tengo algo que decir respecto al tema de la fecha, es mi opinión. Si esto no funciona en la Copa América, habría que pensar en otra cosa. Es que la Copa América es para varios. No, no, es que la Copa América no puede ser sencillamente, vamos a ir a la Copa América a encontrar un equipo, no, el equipo tiene que llegar a la Copa América. No, lo va a tener que tener antes y van todas las elecciones de Sudamérica. Mira, todas las elecciones de Sudamérica, incluyendo la colombiana, van a tener cuatro meses para buscar partidos amistosos y que cuando llegue la Copa América, esta es la selección que va a jugar. Dicen que vamos a jugar el 9 de febrero contra España. Ese es uno. Y hay otro con Paraguay. Bueno, y qué tal un, qué tal, bueno, es un gran rival. Pero España, ¿dónde? España en España. Ah, en España, nos metemos a la boca el lobo. En España, nos vamos a la boca el lobo. Un equipo que viene de ser goleado 4-0, ya, y que va a ir por la carne. Es una buena oportunidad para saber dónde estamos parados. Ahí podremos calibrarse el sistema defensivo que en eso es esto. Yo solamente digo, me gustaría, me gustaría ver a Guarín. Quiero ver a Abel Aguilar. No pienso que las soluciones de John Biafra, de las soluciones de Chorontas, la solución de John y de muchacho Valencia, sean claras. No pienso en eso. Bueno, señor, vea, ¿qué más tenemos? Ah, le cuento. Ah, bueno, le sigo. No, si vamos a ir para Europa. No, un segundito, acaba de subir. Costa Rica debutaba a la Volpe, empató 0 a 0, Panamá ganó, y vamos subiendo ahora sí. Ah, y crucemos el charco. A ver, bueno, déle a ver. Entonces, dos goles de Maricá. Sí. En el 1-1 de Italia y Romania, metió uno en el arco italiano, metió uno en el arco. Ahí se armó un lío grande. Sí. Porque jugó Balotelli, y entonces los cánticos decían que los italianos no tienen negros, y volvió otra vez el racismo. Claro, ese partido se jugó en Klagenfurt, en Austria. Sí, pero. Fue titular, y hubo cánticos raucistas con lo que usted estaba contando. Sí, increíble, pobre Balotelli. Holanda, con toda la titular, le ganó 1-0, gol de Juntelar, seleccionó Matizen, muy fea la lesión. ¿Le ganó a quién? Le ganó a Turquía. Ah, a Turquía. Sí, bueno. Una buena victoria de Francia, 2-1 en Londres. Sí. Jugó muy bien el muchacho Nari, ese es un gran jugador, Hernán. Y dicen que Benzema, yo lo que no entiendo iba. Y Benzema jugó bien. ¿Por qué? Nari, Benzema y Gurkuf. Pero ¿por qué decían que el técnico Leblán no había estado? No, Leblán sí, Leblán sí había estado. Sí, pero. Yo había tres partidos, pero ya estaba armando el equipo, y Francia jugó mejor. Bueno. Eh, el descuento de Inglaterra lo marcó Peter Kraus, y le da madera hoy con todo. Una vez más, yo creo que Capello no llega a la Copa a la Eurocopa. A la Eurocopa. No llega. Bueno. Suecia cero, Alemania cero, partido aburrido, eh, no estaba en la figura, faltó, o sí, Miller, no estaba en la figura, hasta poco estaba el jugador. Y, y qué le voy a decir yo, y España con la titular. Le dieron un repaso, Hernán. Le dieron un repaso, y vi ayer una jugada sensacional, que fue una injusticia. Esa es la jugada, no sé si usted la vio, eh, le dan la pelota a Cristiano Ronaldo, frenen seco, piqué, salió de largo, siguió de largo, la pica, la sobrepica, la pelota, está adentro, era gol de Cristiano Ronaldo, era jugada de gol, entró Genani, la cabeceó, y el árbitro, el juez de línea, la sancionó, y la invalidó. Le dio un ataque de ira a Cristiano Ronaldo, tiró la cosa de de capitán, eso es un niño malcriado, lleno de ramietas, lleno de grosería. Ponle cuidado, es como si hace ese gol Dayro Moreno, de tacón ayer. Ese, parecido, parecido fue el de Ronaldinho también, ¿no? Bueno, exacto, ah, sí, uno de Ronaldinho que lo tapó Romero. Sí. Hola, y vale, entre otras cosas, ese arquero Romero se quedó con el puesto, ¿no? Se quedó, y no es gran arquero. No, no parece gran arquero, pero, pero ahí está, es como, eh, eh, cada técnico tiene su garré, ese Jair Zé no pierde el puesto, ¿no? No, no lo pierde. Ese sí está en todos los pases, es intocable. Intocable. Hay unos tipos que uno, y ese, ¿de dónde salió ese? Ahí está. ¿Ya? ¿Sabe cuántas personas fueron a ver Portugal España? ¿Cuántas? Solo veintiocho mil en un estadio al que le cabían setenta y cinco mil, y en un partido donde había once campeones mundiales y un bota de oro. Señor. Muy malo, muy malo. Este mensaje, por favor, que está pendiente. Cambian a uno de cuarenta por uno de veinte. Yo conozco un señor que cambió una de cincuenta por dos de veinticinco. Bueno, no, este, estamos hablando del arquero Van der Sar, que cumplió cuarenta años. Sí, y se llevan a De Gea. Que tiene veinte años, juega en el Atlético de Madrid. Pero oiga la cifra. Ah. Diecisiete millones de euros. Eso lo tiene el Manchester. Bueno, no, plata si tienen. Hernán, estos datos, Liga Deportiva Universitaria fue campeón de la Libertadora en el dos mil ocho. Eh. Ganador de la de la Copa Suramericana en el dos mil nueve. Bicampeón de la Recopa dos mil nueve y dos mil diez. Y desde el dos mil siete no gana en Ecuador y juega hoy contra Independiente. Ah, sí. Soy hincha de los ecuatorianos contra los argentinos de Independiente. A las siete y media va el partido. Sí. Porque. Y vio el golazo de Asunzado ayer. Sí, Marco Asunzado. De más Asunzado. Ese anda muy bien. Que ganó Palmeiras. Ese es un excelente jugador ese. Asunzado ganó uno a cero a Goyaz. Sí. Y era visitante. O sea que está perfilado para la final Palmeiras. Y esta noche tenemos a la liga. Dos que vi hace poquitico en la televisión italiana, perdón, en la televisión argentina. Falcioni se perfila como en modo técnico de Boca. Sí. Y la otra, Riquelme, lesionado, no juega ya hasta el dos mil once. Y en el caso de Falcioni, Banfield pretende que le den un billete para que se vaya. Sí. Y entonces se va tranquilo. Llega Falcioni a un equipo que siempre lo buscó. Usted sabe que siempre hablaron de Falcioni. Un chisme social. Ah, a ver. Chisme social. Ah. Eh, publica hoy Sport de Barcelona que nuestra Shakira anda con Piqué, el defensor central, que los vieron juntos caminando en Blanes, en la Costa Brava, y que son más que amigos. Y le quiero confirmar que Quintamani, que ya llegó a Barranquilla, el único. ¿Le parece una grosería eso? ¿Qué? No le parece una grosería. El junior está en todo su derecho de nombrar un nuevo técnico, pero no puede tener dos técnicos. Ah. El señor Umaña, trátelo con respeto, le dio un título. Y no, el equipo valió vacaciones, pero le tienen que. Claro, no, le tienen que pagar, no, pero es una falta de respeto. Qué estilito el de la familia Char. Iván. Para tratar a la gente. Así se portaron con Julio Abelino, que le salvó ese equipo de la B, son unos tipos desagradecidos y groseros. No sé. De mal trato, de mal talante, la familia Char. Y Alejandro, que lo investiguen un poquitico más que eso. Señor, el tiempo terminó y le decía que el junior buscará un arquero. Es el primer. O será que no tienen que investigarlo a él. ¿A quién? Alejandro Char, que lo investiguen un poquitico más. Señor, mire, el tiempo terminó. La cita es para mañana. Pues indemne. A la 1.07. En el pulso del fútbol y por supuesto aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.